Pues, bueno, chicas, vean, ya andan este por aquí picando lo que es este cuarto porque, este, pues, lo voy a aplanar, entonces, pues, miren, aquí, aquí, este, pues, andaba mi esposo picando la pared, puesto que, pues, no nos arreglamos, la verdad, con el albañil que iba, supuestamente, a, a venir, ya que nos cotizó y, la verdad, es, nos cobraba 15 mil pesos por, eh, el aplanado y picar, entonces, pues, básicamente, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Pues, igual yo puedo picar, irle quitando el yeso en las tardes cuando yo salga de trabajar, puedo, mientras ir haciendo eso, y ya nada más, pues, decirle, pues, a, a otra persona que venga ya nada más a aplanar, entonces, mi esposo, pues, ahí al paso, el día de ayer, esto fue lo que alcanzó a hacer, eh, pues, este, miren, es esto, ahí por ahí ya le estuvo dando, ahí se estuvo ayudando con la, con la ayuda de un cincel y un marrito, chicas, también por el día de hoy, miren, el día de hoy ya encargamos lo que son los bultos de mortero, ya aquí está, ya llegó el material, chicas, vean, aquí, aquí ya me lo acaban de acomodar, y, este, de este lado, miren, venga para acá, ya también trajeron lo que es, este, la arena, ¿sí ven? Ya trajeron la arena, es arena, encargué de esta, de la que es bien, bien finita, es arena para aplanar, miren, miren, aquí está, aquí está la, este, la arena, pues, miren, chicas, ya también por acá ya llegó la arena, miren, ¿sí ven? Este, ya, ya encargamos la arenita, estuve encargando de esta, que es arena fina, es arena para aplanar, ¿sale? Ahí está, déjenme, déjenme, cierro por aquí, y, pues, ya, ya, este, fíjense que el día de mañana probablemente van a venir unas personas a ayudarle a mi esposo a picar la pared y a aplanar, pero, pues, de todas maneras, yo, pues, esto es una actualización, yo voy a completar este video y les estaré informando, pues, qué va pasando y qué va sucediendo, porque, como les reitero, este, el señor que iba a venir, pues, la verdad, sí cobraba excesivo, excesivo, sí se nos hizo caro, pero, pues, bueno, ahí mi esposo tiene la disposición de ir picando, y, pues, ahorita nos vemos. Pues, bueno, chicas, miren, este, ya, eh, ya, los, los chavos que vinieron, ya, este, eh, eh, le quitaron el yeso a este cuarto, la verdad, estoy bien, 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 súper, hiper, mega, contentísima, chicas, porque ya quedó, de hecho, eh, miren, ahorita, pues, se ve, pues, entra mucha iluminación, pero, miren, ya compramos una puerta, esta puerta, la vamos a poner aquí, chicas, porque, les digo, ya saben, aquí esto es cocina, y esto de aquí, le vamos a poner la puerta, porque este va a ser el cuarto de Jordan, ya también, ya, prácticamente, ya se aventaron todas las paredes, queda pendiente, eh, el, el techo, también nos están comentando que, que lo van a picar, para que el aplanado agarren bien, porque, pues, el techo ya está pintado, entonces, sí o sí se necesita, chicas, miren, estoy ya bien contenta, de hecho, estoy, pues, la verdad, quedé bien contenta con estas personas que vinieron, porque, aparte, el chavo, le comentó a mi esposo, él trae una camioneta, y le dijo que se va a llevar, este, se va a llevar, pues, todo el escombro, entonces, pues, la verdad, súper, oigan, también estuve leyendo en sus comentarios, por ahí me habían dicho, Core, ya que vas a aplanar ahí tu cocina, y ya que te la van a, te la, le vas a quitar el yeso, y que te la van a aplanar, coméntale, coméntale a tu esposo, que te haga una ranura, y que te haga otro, otra salida más de luz, entonces, en lo que los chavos estaban aquí, ellos, este, picando este cuarto, el esposito, me puso, se puso a este, a ranurar, y me va a poner otra, otra salida más de luz, porque ya ven que, hay, ignoren ahorita mis moscas, pero bueno, ya ven, yo tengo así como la extensión, entonces, pues, ya, aprovechando, el esposito ya se aventó ese trabajo, el día de hoy, mañana van a venir a aplanar, aplanar las paredes, y quién sabe, si todavía tengan chance, o les alcanza el tiempo, para también, este, echarle ganas, aquí al, al este, al plafón, pero bueno, estos son los avances, chicas, espero, 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 ya pronto, primero Dios, ver este proyecto terminado, la verdad, este, yo ya aprendí a no desesperarme, y pues bueno, ya no me voy a desesperar, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, miren, ya, este, ahorita, acaban de terminar los, este, los chavos, de aplanar, de hecho, hay mucho polvo, pero, este, no, se me hace que voy a quitar la lámpara, porque se ve como, sí, es que hay mucho polvo. Falta este pedacito de aquí, chicas, pero se acabó el material, pero, el día de mañana van a volver otra vez a venir, para terminar como, los últimos detalles, así es como se ve, de hecho, como les comento, el chavo, también este, como tiene una camioneta, dice que se va a llevar el escombro, entonces, pues, está, 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 está bien esa parte. Por acá, miren, de esta manera, ya pusieron una bardita de tabique, y dejaron lo que es el marco, dejaron el marco de la puerta, entonces, este, para, para que este cuarto tenga su, su propia puertita, la verdad, yo decidí que me dejaran, este, los pilarcitos, y ahí les va, porque, los pilares yo los quiero, porque, pues, ya en un futuro muy, 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 muy lejano, se supone que aquí va a ser, este, sería esto cocina y comedor, entonces, este, pues, yo en un futuro, si ya cuando, cuando, el día de mañana se cuele, y tengamos el segundo nivel, arriba se supone que van a ser las habitaciones, y aquí abajo va a ser, tratar de distribuir bien, y, este, así es como se ve, chicas, miren, con esto que le hicieron, la verdad, se ve, se empieza a ver muy bonito este cuarto, la verdad que el Jordan se va a rayar, chicas, miren, aquí, este todavía hay, ya aquí limpiaron, por así decirlo, sacaron todo lo que fue el, el, el escombro de la picada, chicas, miren, así es como se, se está empezando a ver, miren, se supone que aquí este, cuartito, miren, se supone que aquí, y esto de aquí, va a ser, un closet, un closetcito, una ventana, para que este cuarto tenga iluminación, voy a desactivar el, 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 este, la, la lámpara, porque hay muchísimo, sí, 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 polvo, pero, así es como se ve, miren, así, sale, miren, ahorita, pues, este es un aplanado rústico, chicas, el día de mañana van a venir a detallar, y van a venir a alisar, para que quede bien bonito el, el aplanado, ya más liso, y todo, toda la cosa, pero, así es como se está viendo, miren, este cuarto va a quedar bien chido, no, pues, sí, creo que, a mí, el hecho de, miren, aquí está el, el, el closetcito, y así es el cuarto, miren, ya con su, su marco, para ponerle su puerta, y acá, pues, de este lado, también, ya este, la cocina, también ya tiene su, 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 otro, otro contacto más, entonces, pues, bueno, sigo, este, pues, voy a seguir grabando, porque van a venir, el día de mañana, el día de mañana van a terminar de, de este hacer, eh, a terminar, pues, de aplanar bien, esta partecita que hizo falta, y se van a llevar el escombro, y, pues, ahorita, híjole, ahorita la casa, un polvadero, polva, polvadero, ¿sale? miren, así es como, como se, se ve acá, a este lado, miren, miren, pues, miren, chicas, les quiero este, mostrar, ya como está quedando allá arriba, bien, 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 este, aquí faltó, ¿veis? faltó, ya está, ahorita, así le dejaron los chavos, van a venir el día de mañana, miren, 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 qué bonito está quedando, miren, como está, miren, 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 ¡Muy bueno! Pues dejen, he hecho una barrida porque hoy se fueron temprano Entonces voy ahorita a ponerme a agarrar una barriguita para que no haya tanto polvadero ¡Muy bueno! 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 Miren chicas Ya quedó Aplanadito Bien bonito Nada más que como está este Como está Pues obviamente En gris No se ve mucho la diferencia Pero también ya planaron Lo que es aquí En el closetcito Este es el closet, miren Miren chicas Vean que bonito se ve Acá En el boquillado Pondiciona una barra Aquí ya está el tamaño de la puerta Te vamos a ponerla Se ve que ve súper bien Sí No, nada que ver La verdad chicas Se ve súper bien Se ve bonito Nada más que con el teléfono No hace mucha justicia Pero se ve, se ve padre Se oye eco Pero pues bueno Pues es normal Miren Así Enboquillaron De hecho De hecho De hecho lo que es Como Engrimían Como se va a poner la puerta Hay que poner los barros Y bien Andale, andale Pero pues ya quedó Ya nada más esperar a que seque Para darle aquí una lavada Y empezar a pintar De hecho también ya este Ya está todo Nomás Se empezaba a enchargar Hoy nomás Se entregué Se lo hicieron ayer El día de hoy Ya terminaron este cuarto Que es la cocina La verdad va a quedar muy bien Ya está todo Los platones Ya con la tina Este Todo lo que es la cocina Ya quedó bien Si Esta nueva toma La que habíamos puesto Para el refri También está allá Ahí está El otro pedazo Del cable Pues para hacer El contacto Para acá Para que quede Lo que es La luz Ya más de esto Esto se la dañan Colgando Ay sí Que se veían bien feas Hay bastante agua Pero Miren Ya quedó Ya quedó Y ahorita Esto es lo de menos Hasta ahorita Entre los dos La limpié Sí, va a quedar súper bien Le limpiamos Y ya nada más esperar A que esto seque Verá esposito Para Para empezar a echarle Lo que es el sellador Y luego posteriormente El sellador Echarle lo que es La pintura El sellador Es para que no absorba Tanta la pintura No osegaste tanto Que la verdad Rinde muy bien Pero No hay nada Como echarle El sellador Como esta es virgen Aventarle lo que es El sellador Para que no absorba Tanta pinturita Y ya es Rematar con ope La pintura Así es Chicas Miren Miren Y así es como que Veo el resultado Después de Cuatro días Cuatro días De joda Para ti también Pues si Porque la verdad Las manos Ya se ve como Freddy Kruger Así todas rayadas Ahora si tienes manos De hombre Oye La verdad Tengo un pollo Sobre pollo Porque Me dijeron Tienen que hacerse Diez puntitos Y uno que no está Acostumbrado Pero si 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 Está bien Si 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 Así 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 que Veo el resultado Todavía Sán Suscribanse Denle like Y sigan Y sigan viendo Los demás videos De la pintada Y Poner la puertita Apenas Con esto Comenzamos Oh my god ¿Qué andas haciendo papi? Ayudando a la papa A quitar eso Miren Rachelita anda Ayudando a limpiar la mesa